Hola mis amigos, seguimos envaseando por eso se llama 30 textos, 30 mensajes en Facebook Bendito seas Facebook, ¿cuántas parejas has separado? ¿Cuánto niño tuvo que huir del Chayo Supor gracias al Facebook? Recuerden mis amigos, nos podemos escapar de la migra, nos podemos escapar de la muerte Pero del Chayo Supor nunca, nunca Mi ranchito quedó abandonado, ya sé que después de tu vista quedó mojado El canal donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te veo El corazón quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar mi amor Pero el que se fue marchitando y se fue acercando, igual que mi corazón Mi amor no vendrá, mi amor no me persigue a donde voy Tu terminas, tu me preguntas cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Porque si no es que ya no regrese Sí, si la ves Lento a texto, se abran, que le mando y de ella lo dejó Abuso con esa acción Porque no los he leído Porque no le importa Ninguna satisfacción Y la sombra quedaba en el arco Donde nos sentábamos A platicar los tres Al oír que se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Y ya nada más dirás No me investigas ¿Dónde vas? No, no es mía No te preguntas cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses